¡Qué bonito día! ¡Qué día estamos horribles! ¡Qué buen juez para los competentes! ¡Horrible! ¡Qué horrible para ustedes! Pia va a abandonar el programa y este viernes será su última programa. Hoy Y nos despedimos de Pia. ¡Diez años! Sí, había que encargarle la conducción a alguien más y estoy segura que la persona que viene lo va a hacer súper bien.